¿Por qué no? ¿Por qué no? Que lastima pero adiós, me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Bese que endulza la sal y hace que salga el sol Yo que pensé nunca diría de ti que ese amor es bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no hay suficiente para otros No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero, por eso me voy Me voy, qué lastima pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lastima pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lastima pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lastima pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lastima pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lastima pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lastima pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lastima pero adiós Me voy, qué lastima pero adiós, me despido de ti